Pero ahora va a grabar un papel y con un corte. Para la que sea, para la segunda postrisa. Para la segunda postrisa. ¡Allo, Best Marge, Jack and Picker! Si le que... Te adotaste, si le... No, te vamos... No, 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 no. Y tengo que cumplir que los niños van a tener un abrazo. ¡Ah, sí! Sí, van a tener un abrazo. Ayer, no estoy por ahí. Sí, sí. ¿Qué novia? ¡Ah, pero yo creo que no, pero no. No te tomas mucha del perro. ¡Papá, ese que no es novia! ¿Sí? ¿Qué? ¡Péstame la poga! ¡Ahí! ¡Tú te quinto, chinga! ¡Yo lo pongo con ellos! ¿Me quieres ahorrar? ¡Ese bolsa! ¡Sí! ¿Recuerdas? Dijo que estaba alguien que viniera... ¿Qué novia? A mí no me echó nada, eh. Me dijo a Juan y a... Y a Rodolfo y a... ¿A mí no le ponía nada, compadre? ¡No! 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 ¡Qué tío! ¿Legador Antonio? ¿Cómo vamos? ¿Tienes bien que nos ayudaste? ¿Tienes bien que nos ayudaste? ¡Legadores, vamos! ¡Legadores, vamos! A ver, hace mucho que no agarro uno. Ojalá este... Hace una una... Quiero un poco los quitos... Voy a ponerlo... Son mandolinos... ¡Ah! ¡A usted lo ha dicho! ¡A la chingera! ¡A la chingera! ¡Dale! 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 ¡La cámara, la banda y la cámara, eh! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 A David le encanta esa canción Soy... ¡Gracias! Yo soy libre No ¿Cómo? Él es que hay una vida maldata, ¿no? ¡Gracias! El servicio en gestión del mundo para nadar Ya que hay acceso y la partida por hoy Convivimientos del servicio en castigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!